Top Reductor Lactancia sin costuras 2 en 1, sujetador de lactancia con corsé post-embarazo. Compuesto por microfibra que proporciona una comodidad extra gracias a su composición más suave que puede aumentar y disminuir hasta dos tallas el tamaño de la copa durante la lactancia. Apertura con una sola mano, cintas suaves y resistentes para una máxima comodidad. Debajo de la copa podrás notar una mayor firmeza para dar más soporte. La microfibra elástica especial comprimirá su vientre para ayudar a reformar su silueta. Su composición cruzada en la espalda te dará todo el apoyo que necesitas. La parte superior también es más discreta ya que cubre su abdomen pensado para cuando quiera amamantar en público.